De muy lejos vengo Para que esta noche me alumbre con ella El Rey de la Pascualidad Somos caminantes, tenemos que andar Somos caminantes, tenemos que andar El Rey de la Pascualidad Somos caminantes, tenemos que andar Somos caminantes, tenemos que andar Oh Belén, Churuga muy santo Oh Belén, Churuga muy santo Porque sentí que el Salvador se nació Porque sentí que el Salvador se nació Mira tú en la madrugada Mira tú en la madrugada Como lo recibieron y les siento salta Como lo recibieron y les siento salta La vida en la madrugada Molesta y sencilla es la madrugada Yerusalén Y es hora de partir Camino de Belén Los esposos tantes de Nazaret Los esposos tantes de Nazaret Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Yerusalén Baila, baila, baila Yerusalén Más el aire Baila, baila, baila Gracias por ver el video.